La Paz Me vine para acá hace 15 años, porque ya tenía la cinta aquí. Antes era caña de azúcar y plátano y el cubido ganado. Y luego agoté la caña y me dediqué a sembrarle café. Esto aquí se ha sacado entre las 10 cargas y las 13 cargas Si bien no es cierto que la operación de cafeteros que cortaba el café y que había un subsidio Y sucede que cuando fui y en 10 cargas de café no me dieron sino 580 mil pesos Pero tenemos muy buena información de los ingenieros Que en un momento dado que lo necesite uno están pendientes y acudirá a uno la información que lo necesite Aquí se goza y se sufre, más que todo se goza Yo mantengo con el cuerpo como un trapo, nada me duele si me voy a agachar O así que haga así, o así, o así, para o que sea, da doblez, da doblez el cuerpo Para mí es como una terapia, esto es el campo Con 75 años a mí me gustaría que a mis hijos algunos les gustara el campo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!